Este programa es irreal y grosero, las voces célebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Que se ponga al tanto de la historia y toda la cuestión. Vamos a continuar porque nos tenemos que reunir, si no me equivoco, con Robert. Se llama el hombre, creo. Creo que se llama el sí. Vale, vamos para allá. Supongo que será por aquí, ¿no? No, aquí, agachado, perfecto. Uy, ya va. Que esto tiene pinta de tiroteo. Estoy intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios, no deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí. Vale. Muerto. Supongo que tengo que acabar con él, ¿no? Ven, perfecto. Tess. Tess. Que creo que ya conocemos el nombre de ella. Porque lo acaba de decir un chico mal. Porque creo que en el episodio anterior no nos habían dicho nada. Gusto, mira. Este lo llevo. Sí. Los pusieron en fila contra la pared y van, van, van. Los ejecutaron a todos. Sí. Dicen que eso pasa por toda la ciudad. Están aplastándolos con la foto. Tengo un familiar dentro. A ver. Creo que lo mejor sería irme por aquí. Por este lado. Si lo quiero agarrar de sigilo. A ver. Madre mía. Esta mujer. Sí, sí. Esta mujer es bastante... Bastante... Joder. Y me entró ahí. Es que los aguchillas. Yo los estrangulo. No sé qué es peor, la verdad. Vale. Lo mío es más limpio. Así que... Mira, aquí hay una llave. Perfecto. Una llave. Aquí. La llave. Leer. Podemos leer la llave. La llave... Ah, perfecto. Ya me he dado el mes ahí. Ok. Voy a subirle un poquito. Porque creo que el audio está muy bajito. Ajá. Registramos el lugar. Dice la test. La test. Espérate. Vamos a revisar un poquito para afuera. Porque... Creo que por aquí no hay nada. No. Por aquí no hay nada. Ustedes saben que siempre me gusta revisar todo. Por si acaso estoy dejando algo. Como munición, botiquines o algo así. Vale. Pues no hay nada. No hay nada. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Abrimos el almacén. Y con cuidadito. Con cuidadito. Hemos asegurado las cajas en el almacén sur. Los suministros están protegidos. Echemos otro pistán. Prepara el lanzamiento pulsando L2. Y R2. Ok, perfecto. ¿Con quién se quedará esta noche? El tío está demasiado paranoico como para estarse. A ver, son tres. Y yo qué coño fe. Ya se nos ocurrirá algo con nosotros. Vale. Viene este. Ah, no. Este está... Ah, no. Vale. A ver. ¿Puedo agarrarlo ahí en la puerta y traerlo hacia adentro? Después de agarrarlo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale, eliminado. Eliminado. Ok, ok. Nadie se dio cuenta. Perfecto. Tres, cariño. Ven conmigo, por favor. Ven conmigo, por favor. Nada por aquí. Este se fue para el R. Y arriba. No hay nadie por aquí. No hay nadie viendo allá arriba. Me vengo por aquí. Mira, me vengo por aquí. Mira, hay ustrus. Tenemos a dos allá arriba. Uno aquí. Y creo que más nadie. Escucha, podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? Creo que no se dieron cuenta, ¿no? No. Vale. No se dieron cuenta. Tengo a ese en la escalera. Y el otro está dando la vuelta para allá arriba. A ver, quiero ver el patrón que sigue el de arriba. Ah, no. Mira, se mueve el de la escalera, vale. Voy a ver si puedo llamar la atención de uno para que baje y lo elimino. ¿Este se va a quedar allí? ¿Vale? 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 Ah, amigo. Vale, se turnan. Vale, pues me vengo para acá. Un momento. Quiero agarrar estas botellas que están por aquí. Ah, no. Es que solamente puedo agarrar una. Joder. Ay, si me vengo para aquí arriba. Para ver, para ver, para ver quién está aquí. Hola. ¿Es alguien ahí? Ah, mira, aquí hay uno. Vale. Vale. A ver. Lo más lógico sería hacerlo antes de que el negrito. No, yo. Voy a utilizar la botella como señuelo. Disculpen si esto lo hago un poco. Es que quiero pensar las cosas bien. Porque quiero ver qué tan bien interactúa esto con el sigilo. Mira, colega, no hagas ninguna tontería, ¿vale? Ostras. Ok. ¿Cómo que se me va a dar bien algo? ¿Tú eres loca? ¿Tú eres loca, chica? ¿Tú eres loca? ¿Cómo vas a decir eso de mí? A mí se me van a dar bien muchas cosas. Y tú lo sabes muy bien. O quiero pensar eso. El negrito este cuando se venga para acá. Cálmate, que me estás poniendo nerviosito. Vale. Vale. Este viene para acá. Este viene para acá. Cuando usted se dé la vuelta aquí. ¡Estáis pardotes! ¡Estáis pardotes! Bueno, tres tiros, tres. Tan solo nos ralentizaría. Sí, tienes razón. Tres tiros acertados, tres tiros acertados. Vamos, los muelles están por aquí. Eso, eso, eso me tranquiliza un poco. Pero lo que no me está gustando es que los enemigos no me están dejando, no dejan munición. Que para mí no tiene mucho sentido. Porque si ellos tienen pistola, ¿por qué no puedo agarrar su munición? No, que la munición no puede ser la misma. Me la suda, o sea... Pero bueno. Me imagino que es como para darle un poco más de valor a la munición. Y que ahorres un poquito y que seas... Que aciertes un poco más. Para mí ese es el sentido que tiene, pues. Del resto no le encuentro mucho sentido de que no me den munición los enemigos. Lo que no me gustó es que Tess... Porque si Tess corrió hacia acá, no fue para encargarse del otro... De este negrito, pero bueno. No sé cómo funcionó eso ahí. No, pero por favor... Esos músculos. No sé quiénes habrán visto Game of Thrones. Pero se parece al... Al tipo este... ¿Cómo es que se llama? Ahí se me olvidó el nombre. A que se supone que Tyrion... Tyrion contrató para... Para protegerlo. Pensemoslo bien. Yo sé, cariño. Yo sé. ¿Por qué me levanté? Quédate cerquita de mí. Quédate cerquita de mí. Vamos, por favor. Que quiero eliminar a alguien por lo menos. Antes de que... Se me líe. Ah, este da la vuelta por aquí. Uy, yo creo que este me puede descubrir. Yo creo que este me puede descubrir. Me lo voy a quedar aquí. Si le da la vuelta, me lo quedo aquí. Sí. Ok. Cuando venga para acá... Y se pare hacia allá... Lo elimino. Eso era lo que quería. Yo supongo que si ven el cuerpo... Se alertarán. Pero es que no hay forma de moverlo. Y no sé. Tampoco quiero durar mucho tiempo agarrándolo. Porque no sé si llega un punto en que se pueda soltar. Y ahí sí se me líe todo. Por eso es que intento moverlo un poquito hacia atrás. Y eliminarlo. Pero voy a tener que intentar... Moverlo lo más que pueda. Tanto para salir de dudas de... Si se pueden liberar. Mientras más tiempo lo tenga agarrado. Como para ver si los puedo... Esconder. No sé si me entienden. A ver. ¿Por qué había otro? Que ya no sé dónde está. Bueno, nada. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Esperemos que no me aparezca... Eso. Mira, ahí está. Lo acabo de... Ah, no. Joder. Estoy ciego para el coño. Estoy ciego. Mira. Aquel tiene bate. Bate pelota. Tengo a este. Tengo a aquel que está lejitos. Tengo ganas de eliminar el del bate. O el del palo. No sé qué coño es eso. Me gustaría que uno pudiera darle comandos... A este caso test. Para así asegurar de que ella puede eliminar a uno. Y a yo puede eliminar a otro. Tengo que te voltees, compañero. Tengo que ver. Ah, mira. Aquí está el otro. No mames. No mames que viene. Vale. ¿Has oído eso? Vamos a tomar. Vale, ahora eliminarle el bate. Y creo que no queda mucho. Mira, queda uno por allá atrás. No te muevas, no te muevas. ¡Joder! Me cago en la verga. Mira, este viene para... Va a ver a Tess. Va a ver a... Bueno, menos mal que no te lo cuentan. Menos mal que no te cuentan cuando venga Tess. Vale, me quedarían los dos que están aquí adentro, vale. Vale, vale, vale. Vuela, 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 vuela. Vale, a ver, vamos a ver. ¡No! ¡Uf! ¿Qué está viendo para acá? ¿Qué está viendo para acá? Ok. ¡Uf! Solo me quedaría aquel. Vale. Aunque, bueno, no, ya, ya, ¿qué coño? Chicos, disculpen, pero, bueno, no sé, los plugins de, de, no sé qué, pero, la, la... La cochina capturadora se desconectó, no sé, no sé qué le pasa, no sé qué le pasa. Pero nada. ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Toma. ¿Qué cabrón? Eh, no, no me voy a curar todavía. No me voy a curar todavía, no. ¿Qué cabrón? O sea, me vio, me vio. Y al instante me comenzó a golpear, pero qué agresividad. Eso de que se me callé, de que se me desconectara la capturadora, me tocó la... Atrás, 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 joder. Solo queremos hablar, Robert. No tenemos nada de qué hablar, cojones. Baja el arma. Yo tengo la nariz toda rota. Robert. Joel, por aquí. El Roberto, el Roberto. El Roberto. ¿Por qué me cago en la verga? Sí, se parece muchísimo. Hola, Robert. ¿Es? ¿Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. ¡Joder! ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado. ¿Vale? Mirad, vale. Escuchadme. Tengo que... ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección. Tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¿Y nuestras armas? No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡Ah, tú! ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La Ceuta era con ellos. ¿Qué? Mira. Están casi todos muertos. Podríamos entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga. A la mierda con los luciérnagas. Vamos a por ellos. Eso es una estupidez. ¡Mamacueo! Bien, ¿y ahora qué? Esta mujer... ¿Cómo? No lo sé, pues. Se lo explicamos. Mira. Busquemos a un luciérnagas. No tendréis que ir muy a los. Ahí tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? Negocios. No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio... no eran suyas. Las quiero. No es así. Es una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis... os daré las armas. Y algo más. Un besito. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguidme. Hay que salir de aquí. Venga. Vamos. Si quieres hallar el acuerdo, démonos prisa. Por aquí. Conozco un modo de salir de aquí. Venga. ¿Y Tess? Vamos, Tess, por favor. Tess, arriba. Vamos, cariño. Por la escalera, vamos. Me cago en la leche. Uno no puede ser aquí un caballero y dejar a la mujer primero porque la mujer es tontita. No estoy entendiendo mucho cómo va esta cosa. ¿Están los luciérnales? ¿Están los luciérnagas? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de aquí. Diría que lo han conseguido. Solo intentamos defenderlos. ¿Están los luciérnagas? ¿El ejército? Y como que nosotros, que somos otra especie de mafia o cosas así, por decirlo de una forma. ¿Esta mujer, qué le pasó? No termina de decir qué le pasó, quién disparó o qué tiene ahí. Venga. Yo bien, cariño. ¿Y tú? Ah, ella. Ah, vale. Nadie se preocupa por mí. Izquierda. Bueno. Voy a investigar por investigar. Que aunque, que la verdad creo que no te dejan cosas por ahí. Creo. ¿Cómo que no? Vale, no cometí un error nada más y ya, ya, ya. Ya lo juzgan a uno. A ver. Cogeré este. La justicia no espera, soldado. Va, dale. Vale. Ok. Este es el que quieren que coja. Ok, perfecto. Pues vamos ahora ya. ¿Dónde está mi chica? ¿Dónde está mi chica? Vale. Tened cuidado. ¿Dónde está mi chica? ¿Dónde está mi chica? ¿Dónde está mi chica? Por Dios. ¿Dónde está mi chica? Porque corre más rápido Ok, tenemos a este aquí Y creo que a más nadie Así que a este Me lo cargo Sí, me lo cargo Vale ¿Qué fue eso? Vale Creo que puedo llamar la atención de este No, creo que solamente queda este Y este que está caminando hacia acá Pero es que técnicamente Estas chicas eliminan a personas En sigilo Cuando me lo dicen Cuando no me lo dicen No lo hacen No Me cago en la verga Pero No, en serio Dos tiros Dos tiros fallados Ya queda poco Dos tiros fallados Pero Bueno Nada Ah, por lo menos me deja munición Vale Dos tiros fallados Qué asco De verdad Mira Más munición Perfecto Este no me dejó munición Qué asco De verdad Este Mira, este me dejó munición Que no había visto Bueno Bueno, bueno Por lo menos Por lo menos Por lo menos Por lo menos Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Oh Vale, vale Vale, vale Y el de aquí El de aquí no me había dejado nada ¿Verdad? Me molestó mucho Haber fallado esos dos tiros De verdad Que en verdad No entiendo Porque uno le pasó por la pierna Incluso hasta le puedo poner La cámara lenta Pero no me lo contó Que ojo También es cierto Que el juego Es De cierta forma Un poco difícil Apuntar Porque fíjate Que cuando se mueve Cuando te mueves Si de por sí Quieto La mira se mueve sola Como en una especie de U Están viendo Entonces caminando Aparte de que la mira Se vuelve más grande Se mueve más Que ojo Me parece Me parece muy bien Me parece muy realista No estoy criticándolo a eso Sino que es un Para Para aclarar ese detalle Que de hecho lo dije Se me va a complicar Bastante Los tiros aquí En este juego Venga Vamos a llegar ahí Mujer Porque ya se me está Largando el video Y tengo que editarlo Para que esté hoy En la tarde Yo no te veo muy bien La verdad Yo creo que ya estás Gastando la reserva O sea Ya se está acabando Mierda Si alguien sale al exterior Sin autorización Será arrestado Y procesado ¿Qué coño Traficamos? Te lo mostraré Bueno Por lo menos Perdí dos tiros Pero Recuperé bastante munición Pero no Esto no puede ser Concebido Ah no vale No vale Mujer Usted está Vamos Levanta Suéltala Los reclutáis Un poco jóvenes ¿No? No es de los nuestros Mierda ¿Qué ha pasado? Tranquila Tiene solución He conseguido ayuda Pero no puedo ir contigo Pues yo me quedo Eli No vamos a tener otra oportunidad La sacamos a ella Un grupo de luciérnagas Os encontrarán en el Capitolio Eso no queda muy cerca Sois capaces Entregarla Volved Y las armas son vuestras El doble de lo que me vendió Robert Hablando de eso ¿Dónde están? En nuestro campamento No vamos a sacar nada Hasta que las veamos Bueno ¿No? 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 Podrás verificar las armas Y a mí me curarán Pero ella no va a cruzar A esa parte de la ciudad Quiero que yo él la cuide No creo que sea la mejor Él irá ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que si lo necesitaba Podía confiarme Antes o después de que dejara Tu grupo para militar También te dejó a ti Era un buen hombre Tommy se militaró en el desierto Llévala al túnel del norte Y esperadme ahí Dios santo Solo es mercancía Joel No tardes Y tú No te alejes Vamos Ok chicos Pues Creo que debo mencionar Que está oscureciendo Así que esta próxima parte Puede que se ponga interesante Pero vamos a dejarlo por aquí Así que ya saben Pásense por la descripción Están mis redes sociales Está mi música Denles amor Y si les gusta Comparténme de likes Y nos vemos en el próximo episodio Que quizás 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 Sea En directazo Un directazo De The Last of Us Pero nada chicos Gracias Y espero que les esté gustando la serie Y que muestren su apoyo Con esos likes Nos vemos Chao